Hola amigos del YouTube, bienvenidos una vez más aquí al canal. El día de hoy les traigo el cambio del cilindro de ignición o switch de encendido, no sé cómo lo conozcan. El mío no está funcionando, no está haciendo que arranque el carro, entonces pues vamos a cambiarlo. ¡Comenzamos! Bueno amigos, miren, este es el nuevo cilindro de ignición que conseguí, lo compré en AutoZone, tuvo un costo de $280 pesos, y pues vamos a abrirlo. Así es como está, y bueno, pues viene en dos piezas, que es esta con las llaves, vean. Es cromado, me hubiera gustado más en color negro como lo trae originalmente este carro, pero bueno. Al final pues tiene la misma función, y esta parte es como el capuchón, donde viene también esta pieza, que es la que hace que suenen los sensores de las puertas abiertas y la alarmita. Ya saben, es algo que suena. Entonces, pues vamos a proceder a quitarlo. Así es como está actualmente, como pueden ver, es de color negro, pero el mío, vean, se va hasta atrás. Ya no hace ese click. Entonces, pues por eso vamos a cambiarlo. Vamos a ver qué tal. Hay que quitar estas dos piezas, esta de acá arriba y la de abajo, estos plásticos que protegen, y ya para poderlo retirar. Empecemos. Bueno, pues ahí está. Ya le quita los plásticos que lo protegen. Ahí está el switch. Ahora, hay que quitarlo, tratando de encontrar el click que hace que se bote, que es en este puntito que esté de ahí. Y les voy a mostrar con el otro cuál es lo que vamos a hacer que se bote. Al oprimir ese hoyito o ese botón, hacemos que este que está aquí, vean, ay, ¿dónde está? Aquí. Este es el que hace que se bote. Vean. Este es instalado, sale y es lo que atora. Entonces tenemos que meterlo para poderlo sacar. ¿Vale? Entonces vamos a intentarlo. Bueno, amigos, pues ya salió. Salió en pedazos. Vean. Como está de un roto. Así es como está. Y bueno, aquí está la otra parte. Fue lo primero que se zafó. Y bueno, pues está un roto por dentro. Casi todo, vean. Todas estas piezas salieron. Entonces, pues así está, miren. Y... Por dentro, pues está así. Entonces, pues vamos a tratar de limpiarlo un poquito. Y ya, eh, a colocar el nuevo. ¿Vale? Pues vamos a darle. Bien, ahora lo que prosigue es armar esto. Tiene esos dos cilindros que están ahí. No sé si se alcanzan a ver. Son como doraditos. Y llevan un resorte en la parte de abajo. Entonces, vamos a tratar de ponerlo. Bueno, amigos, pues ya quedó instalado el cilindro. La verdad es que no fue nada complicado. Como pueden ver. Ahí está. Ahora el problema es que sigue igual. O sea, se va hasta atrás. Como pueden ver. Pero ya encontré cuál es la falla. Y pues realmente no era esto el problema. Aunque pues sí, valió la pena cambiarlo. Porque como vieron, el otro ya estaba pues roto. Salió todo destrozado. Entonces, pues, sí valió la pena el cambio. Pero, no hace el click o no hace el encendido. Porque tiene suelta esta pieza. Miren, encontré con que tiene suelto esto. Que va a esta caja que se ve aquí gris. Aquí es a donde va conectado. No sé cómo es que funciona. El punto es que cuando giras la llave. Se mueve ahí una pieza. Que yo me imagino que es la que hace el encendido. Aquí les dejo una imagen de cómo se ve. Y bueno, pues, va esa pieza. Y me encontré con que también está suelta esta otra. Entonces, la verdad es que no sé cómo va conectado. Voy a tener que traer a un eléctrico. O no sé, un especialista. Para que me haga esta conexión. Pero bueno, pues ya ahí está. Está funcionando ya el cilindro. Como pueden ver. Ya me corta la velocidad. Hace el corte de velocidades. Si giro la llave. Aquí ya se queda atorada la palanca. Entonces, así está funcionando bien. Nada más es que me conecten esa cosa. Y yo creo que ya arranca. Bueno amigos, pues ya vieron. No fue nada de complicado cambiarlo. Ya quedó. Lamentablemente, pues, resulta que es otra cosa lo que nos está haciendo que el carro no arranque. Pero bueno, esto lo vamos a solucionar en los próximos días. Ya les estaré dando más información. Poniéndolos al tanto de todo lo que esté sucediendo. Para que nuevamente este Thunderbird SS vuelva a arrancar. Y lo echemos a volar. Y bueno, pues hasta aquí este video. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Que están apareciendo aquí abajo. Suscríbanse al canal. Que esto me está ayudando demasiado para poder traerles contenido. Y activen la campanita de notificaciones. Para que puedan ver los videos. Nos vemos en un próximo video. Bye.